Hola, tenemos acá una nueva pregunta muy interesante que nos deja Isaac Luengo. Mi hija de 5 años me pregunta, ¿por qué las estrellas me siguen? Esta pregunta es súper interesante, porque nos permite hablar de un concepto astronómico muy utilizado, que es la bóveda celeste. Las estrellas están tan lejos, que estas parece que estuvieran fijas sobre nuestras cabezas en algo que es como una esfera, una cúpula, que nos cubre. Esta cúpula, por mucho tiempo, fue la que se llamó esfera celeste o bóveda celeste, y era este lugar donde todos estos objetos lejanos estaban ubicados sobre nuestras cabezas. Están tan lejos, que la observación que hace tu hija es muy interesante, porque efectivamente, cuando uno se mueve a través de distintos objetos, por ejemplo, imagínate que caminas a través de un bosque, uno puede observar cómo los árboles tienen un movimiento relativo entre ellos, dependiendo de la distancia. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a poder determinar si algo está cerca o algo está lejos, a través de un fenómeno llamado paralaje. Cuando los objetos están muy, muy, muy lejanos, este fenómeno de paralaje ocurre a una escala muy, muy, muy pequeña, y nuestros ojos no son capaces de percibirlos. Por lo tanto, parece que estuvieran fijos en su posición, y pareciera que estuvieran siempre sobre nuestras cabezas en el mismo lugar. Y esto da la sensación de que te estuvieran persiguiendo. La observación que hace tu hija es muy interesante, porque efectivamente, ella ha logrado notar cómo, a pesar de caminar mucho durante un rato en la noche, todos los objetos cercanos a ella desaparecen, pasan, en cambio las estrellas y la luna se mantienen en su posición, y parece que la estuvieran siguiendo. Pero es solamente relacionado a la distancia a la cual están. Están tan lejos que se ven fijas sobre nuestra cabeza. Ahora, es interesante también que este efecto va cambiando si nosotros caminamos o nos alejamos mucho de nuestra posición. Efectivamente, las estrellas están sumamente lejos, pero nosotros estamos caminando sobre una superficie curva, que es la superficie de la Tierra. Y eso hace que las estrellas que se ven en un cierto lugar de nuestro planeta no sean las mismas que se ven en otro lugar. Las estrellas del hemisferio norte, visibles sobre el cielo, son totalmente distintas a las que podemos observar acá desde el hemisferio sur. Una forma de ejemplificar este efecto de paralaje y la relación entre el movimiento de los objetos y la distancia, lo puedes hacer utilizando el celular y tus manos. Si yo extiendo mis dedos, esto, más cerca del lente o de la cámara está mi dedo pulgar de la mano derecha, luego está mi mano izquierda, luego mi cabeza. Si yo la muevo de un lado a otro, puedes notar como aquella que está más cerca de la cámara se mueve mucho más en distancia que lo que hacen los objetos que están más lejanos. En este caso, mi mano izquierda o mi cabeza. Eso es el paralaje. Espero que esto te haya podido ayudar a entender este fenómeno relacionado a por qué las estrellas parece que están fijas en el cielo y pareciera que nos siguen. Nos vemos. Que estés bien.